Y el Club Deportivo Guadiaro a sumar sus tres primeros puntos ante un desconocido Caño Herrera. Un ilusionante guadiaro de Sergio Jimena se va a medir este domingo en casa a partir de las 7. Ante este equipo jerezano que esta temporada ocupa la plaza que ha dejado desierta el Facinas Club de Fútbol. La plantilla del Club Deportivo Guadiaro ha regresado a los entrenamientos el pasado martes motivados pese a la derrota en el partido de debut en casa del filial del Jerez Deportivo. Este jueves y el viernes por la noche tienen sesión de trabajo para preparar el encuentro que los mide a un desconocido Club Deportivo Caño Herrera que llega para ocupar la plaza que ha dejado el Facinas. El entrenador del Guadiaro, Sergio Mena, ha destacado que la intensidad y la concentración es la clave para sumar los tres puntos en juego. La plantilla está a tope y los efectivos también ya que el míster recupera a Juanjo Pérez, el ex del San Roque, y a Álvaro García para el eje de la defensa. La única baja que presenta el Guadiaro que hará este encuentro es la de Fran Moreno, que fue expulsado en el partido ante el Jerez B, por lo que ha de cumplir un partido de sanción. La competición en Primera Andaluza, Grupo Gaditano, llega este fin de semana con la celebración de la segunda jornada. El domingo 15 de septiembre a partir de las 7 de la tarde comenzará a rodar la bola en el municipal Manuel Bernal de Rota, en el que el San Bernardo ejerce de visitante ante la Roteña. El arbitraje va a correr a cargo del trencillo gaditano Peña González. El club deportivo San Bernardo llega a Rota a su segunda cita del curso con ilusión después de haber ganado en el Alberto Umbría con remontada incluida a un gran chipión a club de fútbol por 4-2, con doblete de carros por Rúa y dos goles a la suma de Julio y Raúl. En el lado local, la Roteña, rival del San Bernardo este domingo, es un excelente equipo que, pese a haber descendido de categoría, mantiene en Primera Andaluza un buen plantel de jugadores que van a trabajar muy duro para regresar a División de Honor Andaluza. La Roteña se impuso en la primera jornada a la Unión Deportiva Tesorillo por 0-2, con goles de Dani Segarra y José Moreno. El equipo que entrena Ángel Luis Alcaraz querrá agradar a su ofición en un choque que se prevé electrizante. Por su parte, Óscar León, técnico del San Bernardo, ha destacado el oficio que atesora a la Roteña, con dos medios centros defensivos muy buenos, un delantero corpulento que juega muy bien de espalda y donde su punto fuerte son las acciones de ataque con espacio. Dice que lo que quieren es ganar en ese complicado campo y lo que han visto principalmente es que utilizan el juego directo con mayor virtud y que en portería tienen a un gran Jairo Ruiz, una garantía para ellos. Heredia, capitán del San Bernardo, ha hablado sobre el rival del domingo y ha dicho que es un equipazo que pese a su descenso a Primera Andaluza va a estar arriba luchando para ascender, pero ellos van, dice, a luchar en su campo para puntuar. En cuanto a la plantilla, el entrenador del San Bernardo tiene disponible a todos sus efectivos. Andrés Villena ya está en Bélgica con la absoluta para disputar el Euroboli. El de San Roque llega a la cita continental con la ilusión de poder jugar con la selección absoluta masculina este Euroboli a partir de este próximo viernes y en el que obviamente desea llegar a la gran final. La selección española se va a medir dentro del grupo B con Eslovaquia, Alemania, Bélgica, Austria y Serbia, en un grupo que tiene por sedes las localidades belgas de Amberes y Bruselas. Desde la Real Federación de Vólibol, Íñigo Torres informa que el conjunto dirigido por Fernando Muñoz aterrizó este miércoles en tierras belgas con mucha ilusión y con una ingente cantidad de trabajo realizado para alcanzar la máxima cita continental en la mejor de las formas del torneo. Un total de 14 jugadores, entre los que se encuentra el sanroqueño Andrés Villena, forman el elenco de grandes deportistas que llevan la ilusión por bandera con el objetivo de regresar a las rondas eliminatorias tras la participación de 2017 en Polonia, donde no se pudo superar el durísimo grupo inicial. España comenzará el torneo ante Eslovaquia el viernes 13 en Bruselas a partir de las 5 y media de la tarde. Tras un día de descanso para desplazarse a Amberes, se van a medir con Bélgica en el segundo encuentro del Euroboli a partir de las 3 y media. Serbia será la siguiente piedra en el camino de España el lunes 16 a partir de las 8 y media de la tarde noche, mientras que el martes 17 a las 5 y media la España de Andrés Villena y compañía se van a medir con Austria. La fase de grupo se va a cerrar el conjunto de Fernando Muñoz con el equipo de Alemania el jueves 19 a partir de las 5 y media de la tarde. Los cuatro primeros clasificados de grupo van a acceder a las rondas eliminatorias. La fase de grupo 2 Gracias.